Casi una decena de personas habían muerto hasta el jueves debido a las lluvias torrenciales que han dejado inundaciones repentinas en el este del estado de Kentucky. Entre las víctimas hay una mujer de 81 años en el condado de Perry. Residentes han quedado atrapados en tejados y árboles. Los servicios de emergencia han rescatado por aire a entre 20 y 30 personas. Muchas carreteras parecían ríos. Los vehículos destrozados dominaban el paisaje y agua con lodo alcanzaban los techos de las casas más bajas en la región de los Apalaches. Algunas áreas reportaron 20 centímetros de lluvia en un periodo de 24 horas. El río North Fork, Kentucky, a la altura de Whitensburg, usualmente con una profundidad de uno o dos pies, rosa los 20 pies actualmente, muy por encima de su récord anterior de 14,7. Se declaró el estado de emergencia en media docena de condados y desplegaron cuatro helicópteros de la Guardia Nacional para ayudar en los esfuerzos de rescate. Unos 25.000 hogares permanecían sin electricidad en todo el estado y muchos sin servicio de agua. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el área aún estaba en riesgo de inundaciones repentinas y advirtió lo que se esperan más lluvias torrenciales.